La suspensión del servicio de gas natural domiciliario y la escasez del gas propano que se presenta este jueves en la Ciudad Señora afloró la unión y el trabajo en equipo en la ciudad. Es así como en los barrios del norte de Abuga, la mañana de este jueves 25 de mayo se pudo apreciar como entre todos hicieron los almuerzos comunitarios. William Hurtado Loaiza con la cámara de Alexander Narváez estuvieron en el barrio La Onda. Con producción de Gil Televisión y Cens Noticias Buga y con la cámara de Alex Narváez realizamos un recorrido por el norte de Buga observando la unión que hubo entre las comunidades de este sector donde se reunieron para hacer ollas comunitarias ante la ausencia del servicio de gas domiciliario que del día inmediatamente anterior fue suspendido en los hogares del suroccidente colombiano y que también afectó a la Ciudad Señora. Hablamos con algunos de los habitantes del barrio La Onda sobre la decisión que ellos tomaron, por qué lo hicieron, cómo planificaron y esto nos dijeron esta mañana en este recorrido que hicimos por el municipio de Buga. Es la olla comunitaria, o sea, si en una familia hay ocho personas, ellas trajeron papas, dos paquetes de menudencia, cilantro, cebolla, ahí tengo que darle ocho platos de caldo. Con eso ametigan hoy, ametigamos hoy con una comida y la cena pues ya Dios proveerá. ¿Qué los motivó a hacer esto? Pues porque hay personas que no tienen la capacidad de, que no tienen un fogón de leña o una olla grande, entonces para que calmáramos el almuerzo hoy pues tuviéramos el almuerzo y yo les dije y sí, y entonces tengo que, si Dios quiere, la olla, 29 platos de sopa. Mañana si Dios quiere, haremos fríjoles, vamos a ver, también lo mismo, entonces nos colaboramos así. Pues nos reunimos varios vecinos para pues hacer el sancocho, para poder sostenernos con el alimento estos días. ¿Cuál fue el aporte que hicieron, cómo lo hicieron? Pues el uno aportaron revuelto, el otro aportaron carne, el otro huesito y todo, bueno, todos nos ayudamos. Ojalá no solucionen ligero ese problema porque pues la verdad lo necesitamos. En el día uno lo puede solucionar con la leña, pero por lo menos cuando nos tenemos que levantar a despachar al esposo, a los hijos a estudiar, pues es bastante incómodo ya prender un fogón a medianoche. Pues la invitación era para que vinieran a almorzar hoy, pues no es mucha cosa, pero pues con mucho esfuerzo lo hice porque yo muchas cosas me las regalaron, pero la iniciativa fue mía. La actividad realizada este jueves pues permitía esa unión entre las comunidades. Encontramos a un joven, Juan Pablo, integrante de la institución educativa Gran Colombia, quien no tuvo clases en este jueves, pues él también hizo un aporte trayendo leña de un sitio al barrio La Onda. Con él también hablamos sobre la actividad que él realizó también como apoyo a esta situación de la ausencia de gas. Y por esta actividad también logró tener un ingreso económico mínimo, pero también el reconocimiento al aporte que él hizo. Pues ayudando a que la gente como pues no hay gas y pues con esta vuelta de gas, pues trayendo leña de por allá de Palo Blanco de abajo, por allá de abajo. ¿Cómo lo hizo? Pues fui a buscarla, mi padre la mocha con la sierra y pues ahí la empaca uno y pues ahí la lista me la cicla y ahí la trae. Nathalie Ramírez, mujer trans de la ciudad de Buga con el grupo del gobierno de los soñadores, también estuvo en el norte haciendo una olla comunitaria con lo que ellos aportaron para que algunos hogares de este sector del barrio Balboa, de Uninorte, de Girasoles, de lo que comprende esta zona pudieran tener, como ella lo dijo, un alimento en la mesa. Así nos habla ella de esa actividad que se realizó también la mañana de este jueves. Bueno, en realidad hemos venido trabajando durante un tiempo ya, durante muchos años, visibilizando pues la necesidad de la comunidad y pues al ver la problemática del gas que tenemos en el departamento del Valle del Cauca, pues digamos que otros departamentos también se hacen necesarios ya que los altos costos, muchas personas no pueden adquirir pues los elementos necesarios para poder cocinar en casa, entonces hemos querido aportarle a los bugueños y bugueñas un granito de arena hoy con un almuerzo comunitario aquí y lo tendremos hasta el día de domingo en diferentes sectores del municipio. Poder brindar esa mano amiga, yo pienso que en el momento de las dificultades, donde nos tenemos que comportar más empáticamente posible, poder ayudar desde el corazón y en realidad pues digamos que puede que para muchos no sea mucho lo que estamos haciendo, pero para otras personas que hoy podrán tener ese alimento en su mesa sin necesidad de desesperar, sin saber qué hacer, pues en realidad para nosotros es muy grande y muy valioso. De acuerdo a la información que se ha generado este jueves, el servicio podría ser restablecido, el gas en 12 horas aproximadamente nos manifiestan desde el gobierno nacional, también incluido gases de occidente y la operadora que tiene a su cargo el entregar, el distribuir el gas en el suroccidente colombiano. Esperamos pues que esta situación se logre superar para que lo que se está viviendo en los hogares, en este caso de Guadalajara de Uga, pues sea lo menos traumático posible, pero igual hay que tener pendiente de que con la solución que se está dando frente a los arreglos que se hacen en el tramo de Mariquita, Cerro Bravo y donde se ha confluido pues la emergencia, quede solucionado, de lo contrario hay que tener las otras alternativas que muchos de ustedes han tenido en sus hogares. De esta manera hicimos el recorrido por Guadalajara de Uga, por el norte de la ciudad señora, observando la creatividad, lo que hicieron los bugueños en este jueves para superar el primer día sin gas domiciliarios. Con producción de Gil Televisión seguimos recorriendo Guadalajara de Uga. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es Ciencias Noticias Uga.